¡Audiencia Pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda su hígado? De ninguna manera, porque mi hígado no anda. ¿Cómo que no anda? No, señor, está quieto. Bueno, pero ¿se porta bien? Regular. Anoche quiso empezar a fastidiarme, pero le puse una multa de tres pildoritas y se quedó tranquilo. Pues no sabe cuánto me alegro, señor juez. Todas las noches antes de acostarme, rezo un Padre Nuestro para que se ponga usted bien y deje de estar hecho una calamidad. ¿De veras que usted hace eso? Palabra que sí. Pues muy agradecido por sus oraciones. No, hombre, de nada, de nada. Y póngase cinco pesos de multa por llamarme calamidad. Pero, señor juez, por favor. No me replique porque hoy vengo belicoso. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un cobrador de impuestos que viene acusado por un bodeguero. ¿De qué lo acusa el bodeguero? De que le quiere cobrar una pila de cosas sin derecho alguno. Pues llame a los complicados en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¡José Candelario, tres patines a la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. ¿Qué tres patines? Está loco, doctor. ¿Cómo que está loco? Sí, señor. Tiene guavitos en el penjose. No, Rudecindo, no lo crea. Lo que tiene tres patines, muchos sementos en la pisonomía. Oiga eso, oiga eso. Pero, señor juez, usted ha visto qué manera de injuriarlo a uno por gusto, chico. ¿Cómo no lo vamos a injuriar, compadre? Por Dios, si usted me quiere dejar sin bodega. Yo no, Rudecindo. Es la ley. ¿Qué ley? La ley de impuestos, tributos, contribuciones, derechos arancelarios, albitrios municipales, garabámenes hipotecarios y demás cuestiones similares, chico. Hágame el favor. Pero, ¿cómo va a haber una ley especial para dejar a Rudecindo sin su bodega, compadre? Usted no se meta, señora. Rudecindo me tiene que pagar todo lo que yo le diga, porque eso es lo que mandan las leyes. ¿Qué leyes? La de Napoleón Reyes. ¿Qué tiene que ver Napoleón Reyes con eso? Nah, chico, pero es que la doña esta, oiga, se mete ahí en lo que no le importa. Es para que ella se calle, para que Rudecindo pague lo que yo le diga, chico. Bueno, pues yo no le pago nada, ¿oyó? Está bien. Si se me aparece otra vez en la bodega, le rompo un hueso. No, no, Rudecindo. ¿Cómo no? Nada de romper hueso. Usted no puede proferir esa clase de amenazas en el juzgado. Es que Tres Patines se me ha aparecido ahí con una pila de impuestos especiales, que no es por discutir, doctor, pero bueno, yo creo que eso no puede ser legal de ninguna manera. Bueno, eso lo aclararemos ahora. ¿Usted es cobrador de impuestos, Tres Patines? Sí, tú lo sabías, ¿no? No. ¿No lo sabías? Tiene su nombramiento ahí. Sí, aquí lo tengo, en el bolsillo. No, chico, ahora me acuerdo que me dejé el bolsillo en el otro saco, chico. ¿Cómo? ¿Cómo que fue lo que se dejó en el otro saco? El bolsillo no tenía el nombramiento. Parece que al cambiarme de nombramiento dejé el saco en el otro bolsillo. Momento, Tres Patines. ¿Usted dejó el saco en el otro bolsillo? No, chico, el saco lo dejé en el pechero, chico. Espere entonces a ver si nos entendemos. ¿Dónde tenía usted el nombramiento? En el bolsillo del otro pechero. Pero parece que al cambiarme de pechero, pues dejé el bolsillo olvidado dentro del nombramiento del otro saco. ¿Pero usted sabe lo que usted está diciendo, Tres Patines? Yo no, chico, ¿tú lo sabes? Sí, señor. Pues explícamelo, chico, y no te ponga más enredar las cosas. Ah, pero yo soy el que las enreda. Claro que sí, chico. ¿Dónde tú pusiste el pechero? Yo no lo puse en ningún lado, Tres Patines. Está bien, lo bótate. Lo que usted quiere decir es que se dejó el nombramiento en el bolsillo del otro saco, ¿no es eso? Eso mismo, chico. Entonces el nombramiento lo tiene usted en el otro saco. Sí, en el saco que yo puse en el pechero. ¿Y qué es lo que dice? Nada, chico. ¿Qué va a decir un pechero? El pechero no habla. Yo digo el nombramiento, Tres Patines. Ah. ¿Cómo es el nombramiento que usted tiene? Bueno, es un nombramiento que dice al pie de la letra. ¿Está bien dicho eso de al pie de la letra? Sí, está bien dicho. ¿Y por qué va a estar bien dicho si las letras no tienen pie? No sé, Tres Patines. Dígame cómo es ese nombramiento. ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, chico, pues es un nombramiento que dice así, óyelo bien, ¿eh? Sí, ¿qué? ¿Va a cantar ahora? No, chico. Ah, yo creí que usted iba a cantar aquello. Óyelo bien, Rubén, óyelo. Yo creía que iba a arrancar con eso. No, chico, yo no... Usted arranca de un lado para otro, brinca de aquí para allá. Yo no sé qué es lo suyo. ¿Tú quieres cantar? ¿Tú quieres que te traiga una guitarra? ¿Quieres que te traiga una guitarra? No quiero guitarra, ni quiero nada, señor. A ver si te la ponen de corbata de madera. ¿A quién va a ponerle corbata de madera? Hágame el favor de continuar. Fíjate, dice, fíjate cómo dice el nombre mío, ¿eh? A ver cómo dice. Con esta fecha queda usted nombrado cobrador de impuestos del Ministerio de Hacienda. Punto. Punto. Luego hay una firma que no se entiende muy bien, ¿sabes? Ajá. Y debajo dice, subsecretario. Ah, bueno, si fue el subsecretario que lo nombró a usted, está bien. Claro que está bien, chico. Entonces, ¿me puede ir para casa? No, todavía. ¿Por qué, chico? ¿Tú no dices que está bien? Sí, pero ahora tengo que ver de qué lo acusan a usted. Bueno, pero eso lo tiene que ver tú solo, ¿no? Sí. Ah, bueno, yo me puedo ir. No, señor, no se puede ir. ¿Qué capricho de hombre, caballero? ¿Capricho de qué, señor? Usted tiene que quedarse aquí hasta que se termine el juicio. ¿Por qué, chico? Porque tiene que quedarse, señor. Caballero, señor. ¿Por qué usted cree que se va a celebrar un juicio con una sola parte, ¿verdad? Pues si esto lo tengo ganado de arriba, ya, chico. ¿Por qué lo tiene ganado? Ganado, inspector. ¿Inpector yo? Sí, usted. ¿Y lo voy a perder? No sé. Chavo, chico. No sé, a lo mejor, a lo mejor lo pierde. Vamos. ¿Entiende? Y si lo tiene ganado, ¿para qué está tan apurado? No, pero si lo está ganado, te quedas tú, a ver, le metes los 60 días rudecindo, y a la señora esta me le pone su miajita también. No, pero si es que... Que la tira para la loma, aunque sea, con 10 días. Conmigo déjate de gracia, que el día está fúne, ¿verdad? Mire, la señora ni rudecindo son acusados. Aquí el único acusado es usted. Y el que tiene que demostrar que no está acusado, que no ha cometido el delito, es usted. Y el único sinvergüenza, entre paréntesis. No, ahora no es sinvergüenza hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó con este cobrador? Segúrese usted, señor juez, que tres patines llegó a la bodega de rudecindo a fiscalizar los impuestos. Y lo primero que quiere hacer es cobrarle dos pesos a rudecindo por tener un sobrino suyo empleado en esa bodega. Claro que sí, señora, claro que sí. El sobrino de rudecindo tiene que pagar impuestos suntuarios porque es un artículo de lujo. ¿Y quién le ha dicho a usted que mi sobrino es un artículo de lujo, compadre? Él mismo me lo dijo, rudecindo. Él mismo porque yo se lo pregunté. Le dije, ¿de dónde eres tú, mozalbete? Y él me contestó, yo soy de lujo. Y todo lo que sea de lujo tiene que pagar impuestos. Ay, bendito Dios, lo que quería decirle el muchacho es que era de Lugo, compadre, de la provincia de Lugo. No importa, rudecindo, de todas maneras tu sobrino tiene que pagar un impuesto, chico. ¿Por qué? Porque sí, señora, ese sobrino no vino de España. Sí vino de España. Bueno, pues busquen la sección de vinos y licor y verá que el vino de España también paga impuestos, chico. Pero usted oye eso, doctor. Ese hombre me quiere lanzar a la ruina. No, rudecindo, déjate a Galipeli. Sí, ahora yo no hago más que aplicar los conceptos contributivos especificados en la legislación fiscal vigente. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué cosa es lo que usted hace? ¿Eh? Mira, hasta todo le entra. Hola. ¿Qué fue lo que ha llegado? Me entró, fíjate eso. Es que el médico me lo ha dicho que eso no lo puedo decir nada más que una vez al día porque me da hasta catarro. Ah, no. ¿Qué va? Si lo digo dos veces seguidas me puede detallar el cerebro y reventarse la garganta también. Bueno, pues la verdad es que quisiera equivocarme tres patinas. Sí. Pero me parece que usted no está aplicando bien las leyes de impuestos. Claro que no, doctor. Lo del paraguas, por ejemplo, es una brava que él me quiere dar. No, rudecindo, nada de brava. Que lo del paraguas es legal también. ¿Qué cosa es lo del paraguas? Pues nada, señor juez, que yo llegué a la bodega del rudecindo y lo primero que vi allí fue un paraguas arrimado a la pared. ¿Un paraguas arrimado a la pared? Sí. Yo cumpliendo con mi deber pregunté enseguida, ¿quién es el propietario de este paraguas? Rudecindo me dijo, yo. Y entonces yo le dije, pues tiene que pagar 50 kilos de impuestos, chico. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Si los paraguas no pagan impuestos ninguno. Caballero, lo que es la ignorancia, señora, por su madre. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve ese paraguas a usted, rudecindo? Contesta la verdad, chico, que la ley es quien te lo pregunta, chico. Bueno, compadre, ese paraguas me sirve para taparme cuando, cuando llueve. Claro, tú reconoces que ese paraguas te reporta una utilidad. Claro que me reporta una utilidad. Entonces no hay duda ninguna, chico, ese paraguas está comprendido dentro del impuesto de las utilidades. No me diga. ¿Le aplica a usted el impuesto de utilidades? Claro, chico. Después de eso, cuando yo estaba haciendo el recibito del paraguas, en principio iba a sonar el timbre del teléfono. Y esos son 80 kilos más que no se lo quita nadie. ¿Por qué? El hombre, por el impuesto del timbre. ¿Y ese impuesto se lo aplica a usted al timbre del teléfono? Cómo no, chico, el impuesto del timbre se lo aplico yo a todo lo que suene a timbre, chico. Muy bien, ¿y qué más? Hasta lo que venden helado por la calle está comprendido en eso, chico. También, ¿y qué más? Porque en ese, en ese momento, entró la doña esta en la bodega. Y ese otro peso de impuesto, chico. ¿Por qué? Por entrar en la bodega, señora. ¿Usted no entró en la bodega? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué va a tener que ver? ¿Usted no es una persona? Claro que soy una persona. Entonces, su entrada en la bodega fue una entrada personal, ¿no es eso? Sí. Pues las entradas personales también pagan impuestos. Dígame usted. De manera que ya tú sabes, Rudecindo, me debes un peso. Venga acá, Tres Patines. Y cada vez que esta señora entre en esa bodega, Rudecindo, tiene que pagarle a usted un peso. Sí. Bueno, es decir, espera un momento. ¿Usted sabe cuántas son las partes del mundo, nana nina? No, yo no. ¿Usted sabe cuántas son siete por ocho? No, tampoco. Hombre. ¿Sabe usted algo de gramática? No, ni media palabra. ¿Quién inventó el teléfono? Yo qué sé. Me equivoqué. En lugar de un peso son dos cincuenta. ¿Y eso por qué? Porque la que entró en la bodega fue una bruta y las entradas brutas pagan más. Dígame. Oiga, ¿y eso también lo tengo que pagar yo? Sí, tiene que pagarlo usted, chico, porque esa entrada bruta tuvo lugar en su bodega, chico. Y todavía tiene que darme peso y medio más de otro impuesto que se me olvidó cobrarte. ¿Otro más? Sí, porque tú eres español, ¿verdad? Así Dios me salve que sí. Bueno, pues en la sección que trata de los impuestos, de los artículos sustuarios, dice que pagarán impuestos los perfumes, las lociones, las esencias y las colonias. De manera que me tiene que dar peso y medio. ¿Pero por qué, señor? ¿Por el impuesto a la colonia? Dígame, ¿pero a qué colonia? A la colonia española, ruedito. Ay, bendito sea Dios. Doctor, yo no creo que usted pueda consentir que se me atropelle de ese modo. Me está dejando. ¿Por qué no consulta este caso con el Tribunal Supremo? No tengo que consultar nada porque yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Yo sé, lo digo, doctor, por si acaso, ¿no? A lo mejor tres patines lo tupe porque usted es un juez medio comebola. Diez pesos de multa. ¿Por qué, chico? Por llamármelo comebola a tal cuesta. No, 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 vamos a aclarar eso bien, hazme el favor. Yo dije medio comebolas, nada más. De manera que solo me tiene usted que poner cinco pesos. ¿Por qué? Porque si le digo medio comebolas, no me debe poner más que media multa. ¿No es así la cosa? No, señor, aquí las multas se ponen enteras. Está bien, chico, la próxima vez te diré comebolas enteras. Vaya, para que no me cobre de más. Veinte pesos más por esa colación. ¡Cógete la bodega de una vez, hombre, por Dios! Total, para lo que me va a dejar tres patines lo mismo me da. Bueno, 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 pero yo, 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 yo cobro primero porque los impuestos tienen preferencia que el asunto del gobierno que eso es menor de edad. No, señor, no, señor. No cobra usted nada. ¿Cómo que no cobra nada? No, señor, no, yo. No, yo, 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 bravo, bravo. ¡Que viva el señor juez! Treinta pesos de multa. ¡Que muera el señor juez! Treinta pesos más. Muchísimas gracias, doctor. Pero venga acá, Rudecindo. ¿A usted le gusta que le pongan multa? Sí, sí, yo gozo con eso, doctor. Sí, sí, cada uno se gasta el dinero verdaderamente lo que le da la gana. Bueno, tres patines, ya casi estamos llegando a la orilla. No, ya estamos agarrados a la piedra ya. Sí, señor, estamos llegando al final. Yo quiero hablar con usted ahora, sí, particularmente, ¿oyó? Sí. Quiero que me aclare usted una cosa. Bueno, y bien. Bueno, está bien, está bien. Tráteme de usted. Bueno, ahora, y usted dijo ahorita que yo no cobraba nada. No, señor, ni un centavo. ¿Y eso por qué, chico? Porque está usted aplicando los impuestos de una manera muy extraña. Sí. Una manera que... ¿Usted quiere hacerme un favor, presidente? A ver. Enséñeme su carnet. ¿Eh? Enséñeme su carnet. ¿Qué carnet de qué tiene? ¿Cuál va a ser? Pero usted no tiene carnet. Yo no, chico. ¿Y entonces cómo pruebe usted su condición de cobrador de contribución? Hombre, por Dios, chico. No basta con mis palabras. Señor, no basta. ¿Seguro que usted es cobrador de impuestos? Sí, señor, cobrador de impuestos a domicilio, chico. Nombrado por el subsecretario de Hacienda. De Hacienda. ¿Qué tiene que ver Hacienda con él? ¿Cómo no va a tener que ver, Tres Patinas? Oye, ese, chico. Usted no me dijo que tenía un nombramiento firmado. Sí, un nombramiento firmado. ¿Firmado por quién? Por mi tío Toribio, chico. ¿Y qué puesto tiene su tío Toribio? ¿Cómo no va a tener un puesto, chico? Tiene un puesto de fruta ahí, de viaje. Un momento, un momento, que yo me entere. ¿Cómo es el nombramiento suyo? Ya te lo dije, chico. Es un nombramiento que dice... Mira, aquí está. Sí. Fíjate, dice... Con esta fecha queda usted nombrado cobrador de impuestos. Firmado. Toribio Tres Patines, subsecretario. ¿Y su tío Toribio es subsecretario? Sí, es el secretario mío. ¿Cómo es secretario suyo? Sí, chico. Yo lo nombré secretario mío... ...para que me firme todos los nombramientos que yo le pida. Y por eso, debajo de la firma, él pone subsecretario. O sea, subsecretario quiere decir que él es secretario mío. ¿Qué me cuenta? Claro. Entonces, los impuestos que quería cobrarle a Rudecindo eran para usted. No, no, no. ¿Qué es para usted? Para mí solo no, chico. A mi tío le tengo que dar el 5% y a ti te tendré que tirar tu basurita también. No, a mí no me tiene que tirar usted nada. Si no, el hombre no me firma nada, chico. ¿Y usted cree que está bien eso de que ande usted por ahí con un nombramiento falso... ...cobrándole impuesto a todo el mundo? Yo sí, yo creo que está bien. ¿A ti te parece mal eso? Claro que me parece muy mal. Pues no lo haga tú entonces, chico. Pero no me obligue a mí a que no lo haga, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No hay duda que el acusado usó de medios astutos para recaudar tributos sin estar autorizado. Y como eso es un delito en La Habana y en Cantón... ...le disparo por malditos 30 días de prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!